La tranquilidad reportada tras los operativos del jueves de Comadres se desmoronó en Sucre, tras el descontrolado festejo del carnaval que dejó escenas vergonzosas, producto del excesivo consumo de alcohol y episodios de violencia, adolescentes y adultos consumiendo bebidas alcohólicas, agresividad en el juego con agua y peleas entre hombres y también entre mujeres. Se cuentan entre las características del lado negativo de las celebraciones carnavaleras de los últimos días. La población cuestionó que se hayan autorizado estas actividades y más aún la falta de control. Bajo el efecto del alcohol, algunos protagonizaron peleas callejeras registradas por vecinos de distintas zonas. Videos que pronto se hicieron virales en redes sociales, mostrando por el ataque que sufrió un muchacho de unos 16 años de edad la tarde del viernes en el parque. Otra filmación hecha desde la segunda planta de una casa en la calle Urcullo, zona surapata, reflejó la pelea callejera que dos carnavaleros protagonizaron al amparo de sus amigos en la grabación. Las mujeres se agarran de los cabellos, caen al suelo e intercambian golpes, mientras los testigos del hecho, que parecen ser de una comparsa de colegio, forman un cordón y advierten reiteradamente que nadie se mete en el pleito. Los vecinos de la calle Mauro Núñez, en la zona de Kirpinchaca, también reportaron la pelea campal de dos comparsas, que inclusive habrían afectado a vehículos con piedras y palos, generando temor en la zona. Otras imágenes que se observaron, una mujer golpea a un hombre con un palo de madera. Según testigos, la mujer antes fue agredida por el hombre. La persona no se detiene y los golpes le llegan a la altura de la cabeza. El hecho pasó por la avenida Jaime Mendoza. Los actos de violencia no solo se observaron en el centro de la ciudad, también en las zonas periféricas, como el de la pelea campal entre miembros de los sindicatos de transporte Rosario y Trans San Salvador, que realizaban viajes a Ocurí y Norte Potosí, en La Chaya, que se realizó en la zona de la parada Ravelo. Efectivos policiales reconocen que hubo excesivo consumo de alcohol. El tráfico está fluido, tranquilo está por el momento. Yo creo que una vez cuando empiecen las comparsas, va a estar un poco fregando. Mucho consumo de bebidas alcohólicas. Sí, un poco sí. Y hubo varias peleas por diferentes arterias de la ciudad. En los días autorizados para salir a las calles con bandas, se vio a decenas de comparsas. Muchos de sus integrantes no llevaban barbijo y en lo general no se advirtió que hubiera un control del carnet de vacunación. Así se expuso a la población a un alto riesgo de contagio masivo de coronavirus. Advertencia que realizaron las autoridades de salud ante un posible repunte de casos COVID. El plan Carnaval Seguro, que lideró el Comando Departamental de la Policía, identificó cuatro zonas de Sucre donde en este carnaval se propiciaron graves peleas con agresiones verbales y físicas. Estas zonas fueron Villa Armonía, El Cementerio, Kirpin Chaca y La Plazuela de San Juanillo.